Vamos a exhortar al mayor de los años a que continúe haciendo el trabajo que está haciendo el mayor miseria y que si algo le faltó al mayor miseria, que lo termine él, que avance él con eso. Nosotros tenemos fe y esperanza de que él va a hacer un buen trabajo, como lo hizo la otra vez, como el apoyo de la comunidad, de la Junta de Vecinos, de los clubes, de ustedes mismos los periodistas, porque sin ustedes no pueden tratar de hacer trabajo. Y nada, y en lugar de suerte a Dios, y vamos a trabajar. ¿Qué quieren decir, como yo? Bueno, estoy aquí junto de mi hermano Gando. Estuvimos en cabaleta haciendo un buen trabajo, pero ahora venimos con más fuerza, día y noche. Los delincuentes les vamos a dar con mano dura para que la ciudad mía duerma tranquila. O se van o se están tranquilos, porque no vamos a cojar la muñeca. Y vamos a trabajar día y noche. Y ese despacho mío en cabaleta estará abierto día y noche para la ciudad de Alemán. Gracias.